...abierta de todos los docentes de Bachillerato General Unificado que han hecho posible su presentación. Muchas gracias por los permisos, las instituciones muchas veces en su hora de clase. Un Dios le trae. Los estudiantes del primero hoy han querido hacerse presente todo un pequeño ramo de flores para cada uno de los señores docentes que generan la unidad educativa y más cercana de nuestra parte. El reconocimiento a su labor, a su emplea y dedicación. Un fuerte aplauso de la donada para los señores docentes. Gracias. 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 Gracias.